Un año después de estrenar el nuevo sistema de Vox, el Smart System, yo creo que ha llegado el momento ya de explicar todas las novedades que se han ido incorporando a lo largo del año, han habido varias actualizaciones, creo que a lo mejor la 10 ya, y respecto a todo lo que se inició en este ecosistema, pues se han ampliado más cosas, entonces este vídeo es para explicaros todo esto que se ha ido actualizando y si tenéis la última actualización, pues tendréis todas estas mejoras. Si os quedáis en el vídeo, os explicaré las nuevas funciones de navegación, hay dos tipos de navegación, el nuevo EVA in Look, nuevas pantallas y sobre todo nuevas configuraciones, sobre todo hay una que es brutal y que yo creo que la mayoría no conocéis, que es el Heilhold, si queréis que os la explique, al final del vídeo. Bueno, vamos con el vídeo, ¿no? Bueno, antes de nada, bueno, resumir un poquito cuáles han sido estas últimas actualizaciones, bueno, estas últimas actualizaciones, todas las actualizaciones que han habido desde el vídeo anterior, supongo que todos habréis visto el vídeo que hice sobre el Mars System y también comparándolo con el sistema anterior de vos, si no, lo tenéis en la descripción del vídeo y también os lo dejaré al final del vídeo en una pantallita. Lo suyo es ver ese vídeo antes que este, eso es una ampliación del vídeo. Pero bueno, yo creo que es el momento, porque ha pasado casi un año, creo que 10 meses desde que saqué el otro vídeo y en este año han ido habiendo actualizaciones, he ido probando actualizaciones y yo creo que es el momento. Voy a sentarme por aquí y vamos charlando, ¿no? Aquí a ver dónde viene. ¡Ay, que me da el pie en el agua! Acaba de parar de llover y he dicho, ese es el momento bueno de grabar el vídeo. A ver si no me pilla la lluvia, a ver dónde me siento. Me siento aquí. Aquí se está bien, ¿no? Aquí se está bien. Lo primero, antes de empezar con toda la explicación, es que tenéis que tener las últimas actualizaciones. Para eso es fácil, solo hay que entrar en el Flow y una vez que estás en el Flow, pinchar en Ajustes y dentro de Ajustes en el perfil. Pinchas y en esa parte tienes actualización de la eBay. Le das a Actualizar y ahí buscas una actualización, a ver si hay actualizaciones y si hay, pues tienes que actualizarla. Tienes que tener conectada la bicicleta porque se tiene que actualizar, tarda un ratillo y nada, mientras que se actualiza, pues enciende la lucecita del mando hasta que está actualizada. Por empezar con una, podemos empezar con el eBay Look. El eBay Look es una especie de candado para cuando dejas la bicicleta que paras a almorzar o la dejas sola, lo que hace es bloquearse. Es decir, en este caso, podrían llevarse la bicicleta, pero estaría bloqueada, es decir, no funcionaría el motor. Esto es sencillo, también hay que acceder igual que hemos accedido también a actualizar la aplicación. Es decir, tendríamos que ir a Ajustes. Dentro de Ajustes pincharé en mi bici y dentro de mi bici hay un apartado que se llama eBay Look que hay que activarlo. Esto está muy chulo. No sé si se oirá con... Vamos a probarlo. ¿Lo probamos? Vale, como yo ya lo tengo instalado, mola mucho porque es como los coches cuando abres el seguro del coche. Si enciendes la bici... A ver, le damos. Suena como cuando abres con el mando a distancia al coche y ya se ha abierto. Sí, y cuando la apagamos lo mismo. Se apaga y hace el... ¿La habéis oído, no? ¿Cuál es la llave? ¿Cuál es el sistema que hace que funcione la bici? Pues que lleves el móvil en el bolsillo. Una gran ventaja es que si tú no estás al lado nadie puede encender la bici. Un problema que podría haber sería que se te rompiera el teléfono, te quedara sin batería o apagarás la bici que ya no la podrías arrancar. Entonces, tiene dos peros. Uno sería ese, te quedas sin batería, seguramente no podrías encender la bici. Y la otra es una teoría de conspiración. A los que les gusta la teoría de conspiración os la cuento al final del vídeo. Si queréis esperar hasta el final. Porque eso no es nada técnico de Bohr ni nada. Es una teoría mía de conspiración. Antes de seguir, acordaros de suscribiros. Hay que suscribirse. Según me han dicho todos los compis de YouTube, hay que decirlo en el vídeo. Si no, la gente no se suscribe. Así que nada, aquí abajo. A suscribirse. A suscribiros, suscribirse. Siempre me confundo. A suscribirse. Y pronto vendrán nuevos vídeos de este tipo que llevaba tiempo sin hacerlos. Y también me gusta hacer este tipo de vídeos, que también están chulos. Bueno, vamos con la segunda característica que ha entrado con las actualizaciones. Y serían cambios en las pantallas. Tenemos varios cambios en las pantallas. Sobre todo hay una pantalla nueva, que es la de altitud. Que lo que voy a hacer es... Bueno, ahora os dejaré aquí un vídeo cambiando las pantallas. Pero bueno, en resumen, pues tendrías la altitud del momento, el acumulado. Y luego también, cambiando la pantalla, tendrías la máxima altitud que has tenido en el recorrido. La máxima altitud del recorrido. Luego hay otra modificación en las pantallas también, que es la de potencia y cadencia, que está muy bien. Que le han puesto una especie como de marcadores de coche, de revoluciones. Y entonces es una especie de relojito que está muy bien porque te ayuda a que tu esfuerzo sea mejor y a que el consumo de la batería o que la batería funcione de una forma más eficiente. Entonces es una especie de relojito que te va diciendo a qué cadencia y qué vatios tienes que dar para ser óptimo. Entonces el relojito, si está en naranjas, que van mal. Y si está en verdes, que van bien. Entonces también está bastante bien. Otra pantalla nueva que sale también, que sale una recomendación de cambio. Es decir, que cuando la e-bike detecta que vas muy atascado, te dice que cambies de marcha. Eso también viene en la parte de arriba de la pantalla y te va diciendo, cambia de marcha, cambia de marcha. Eso un poco para los despistados. Luego otra que hay más, bueno, es una tontería, pero bueno, es otra cosa nueva que ha salido también. Y es que arriba, a la izquierda de la pantalla, donde pone la batería que te queda, que te queda, que me traba la lengua. La batería que te queda, ahí puedes dejar la batería o puedes cambiar también y puede o ponerte la batería o la hora del día o la velocidad que vas. Es un detalle pequeñito, pero bueno, es una cosa que le dejas ahí fija, aunque cambies de pantalla, siempre lo estás viendo. Si imagen la batería, lo que te interesa es ver la velocidad, pues bueno, la tienes ahí o la hora del día, porque llegas tarde. Y la última pantalla nueva que han incorporado sería la pantalla de navegación. La pantalla de navegación es una pasada. Llevo probándola un mes y la verdad es que, bueno, pues es una característica más, que si no tienes un navegador, pues puedes poder navegar con el Kioxx. Para hacer la navegación necesitas conectarte al Flow, al móvil, es decir, necesitas llevar el móvil y necesitas estar conectado a la aplicación. Y puedes navegar de dos maneras. Puedes navegar o como el GPS del coche, es decir, quiero ir a esta dirección y entonces el GPS te dirige, tanto si vas mirando el móvil como si lo vas viendo en el Kioxx. Y luego tienes la otra opción, que es seguir un track. Para seguir un track necesitas un GPX y necesitas también tener instalado Comod. Comod es otra aplicación, una aplicación de navegación que te obligan a tenerla instalada. Es decir, que tienes que tener Comod, luego tienes que enlazarla con el móvil, que os explicaré también. Yo creo que esto lo vamos a ver en otro vídeo, un segundo vídeo que explique cómo navegar. También quiero probar un poquito más la navegación porque resulta que me está dando algún fallo, se me apaga a mitad de recorrido, tengo que sacar el móvil, tengo que volver a meter otra vez el GPX y ya no sé si es un problema de que cuando no hay cobertura del móvil no funciona bien o es un tema de conexión de mi móvil. Entonces estoy ahí probando. Si alguno sabe por qué es, pues que por favor me lo ponga en los comentarios del vídeo, a ver si de aquí a que haga el vídeo de navegación, por lo menos lo tengo resuelto. ¿Más cosas que hayan incorporado? Bueno, pues han incorporado también nuevos modos. Tenemos un nuevo modo Race, tenemos un nuevo modo Cargo, tenemos un nuevo modo Auto. Hay nuevos modos que se pueden instalar a la bici, pero se tiene que instalar desde un taller autorizado vos, es decir, que lo tienen que conectar al ordenador. Y siempre y cuando la marca o el fabricante lo permita. Que de esos tres modos, el único que puedes instalar realmente sería el auto, si te deja la marca. Si no, pues nada, hay que quedarse como estás. A más que podemos cambiar el Tour o el Tour Plus. Hay poco más que cambiar. Otra característica que han incorporado es el libro de mantenimiento. Que bueno, que si enlazas el Flow con el taller tuyo habitual, pues te puede ir mandando mensajes de cuándo tienes que hacer el mantenimiento de la bici, que es una cosa que también está chula. Bueno, vamos a por el Hill Holt. De todas las mejoras que han habido con las actualizaciones, lo que a mí me gusta es el Hill Holt. Hill Holt, que no sé cómo se dice, pero bueno, Hill Holt. Es un sistema que llevan casi todos los coches. Para que lo entendáis rápido, es cuando vamos con coches relativamente modernos y nos quedamos cuesta arriba, parados en un semáforo o parados en un cruce y tiramos a acelerar, es el tiempo que está como el coche frenado antes de que salga. Entonces es un sistema que está muy chulo porque se activa a partir del Walk. Cuando vamos a subir alguna cuesta empujando la bici y ayudándonos del motor, una vez que sueltas el Walk, por ejemplo, que se queda la bici parada en alto, lo que hace es que se queda 10 segundos la bici bloqueada, como si estuviera frenada. Entonces te da tiempo a apoyarte sobre la bici o a subir tu andando y estirar de ella. Entonces es muy importante, casi se me olvida. Si os está gustando el vídeo, hay que darle a un like, que se me olvida siempre decirlo en los vídeos y según el algoritmo o la red neural de YouTube, hay que decirlo. Si no, no funcionan los vídeos. Así que nada, si os está gustando, darle al like. Vamos a probarlo. Bueno, ha llegado el momento de probar el Hill Hold o la detección en pendiente. Ya hemos llegado aquí y ahora aquí empieza la fiesta. Lo primero, activar el Walk. Yo como lo activo, hay que mantenerlo apretado, cojo siempre del sillón, tiro un poilín para atrás la bici y al tirar para atrás ya se activa y empieza a tirar. Ahí va ella sola, ella sola, ella sola. Vamos para arriba. Vamos chica, para arriba. Vamos para arriba, para arriba, para arriba. Y ahora se queda aquí, se queda aquí la pendiente y ahora se activa el Hill Hold que no se va para atrás la bici. Yo puedo subir y ahora tiraría para arriba. Voy a esperarme a que se desactive y ya se va para abajo. Son 10 segundos. Uy, casi se me olvida la teoría de la conspiración. Bueno, es una tontería, pero bueno, sí que es una buena teoría de conspiración del expediente X. Y es que, claro, que al final lo que hace el E-Buy Look realmente es conectar, es conectar siempre la bici a la aplicación. Quiere decir que en pocas palabras el E-Buy Look está diseñado para que le contemos a vos lo que hacemos cada día con nuestras bicis. ¿Por qué? Porque si tú montas en bici y no conectas el Flow con el móvil no te llega no llega ninguna ninguna actividad a vos. En el caso de conectar el candado lo que te pasa es que siempre se manda una información de que estás montando en bici cuando has montado cuando has terminado entonces se queda todo, todo registrado. Es una buena cosa para ti porque lo tienes todo registrado lo puedes conectar con el Strava se vuelca en el Strava se vuelca en el Comod tienes toda la información pero también vos sabes en todo momento lo que estás haciendo con la bici. Uy, uy, uy creo que me toca volverme. Creo que esto hoy no lo bajo lo voy solo igual de un salto pero bueno hoy no. Mañana. Mañana.